Yo vi algo nuevo, relativamente nuevo en Disney Plus, vi The Bad Patch Oh, la serie de Star Wars, no la he visto Estaba muy buena, si les gusta Star Wars, está muy buena Si han visto Clone Wars, la serie antes de esta, de la que hablamos la vez pasada La conecta esto con el episodio 4, con Rebels, conecta varias, varias series Es la historia de los cuatro clones que son, cuatro clones que son defectuosos Y que por ese mismo defecto genético no obedecen la orden 66 Entonces, algo que me gusta de esta serie, que no sabía, spoiler Bueno, sabe como los 10 minutos de haber empezado el primer capítulo de eso Pero, algo que me gusta de esta serie Es que nos muestra cosas que no se nos había mostrado antes Al menos en material audiovisual Porque en los cómics sí nos muestra cómo viene el imperio Y cómo van cambiando todas las cosas en la república Y en esta serie nos muestra eso Nos muestra cómo los clones empiezan a ser desplazados por el imperio Nos muestra todos los cambios que se van dando el imperio, república Y son situaciones muy interesantes En un principio pareciera que la serie no sigue una línea histórica Pero ya después, poco a poco, sí lo va haciendo La verdad es que los cuatro o cinco protagonistas que aparecen aquí Son muy carismáticos ¿El momento exacto donde entró? Cada uno tiene una personalidad bastante carismática, bastante llamativa Todos tienen sus motivos Y como dije, une bastantes cosas Son 17 capítulos en total El más largo es el primero Que dura como hora y media, más o menos Y de ahí los demás capítulos duran como media hora, 20 minutos Es en un rango de tiempo corto Y pues ya, eso es todo La verdad es que termina muy bien O sea, a mí me encantó cómo terminó Incluyen también canciones del Soundrack original Estoy hablando del Soundrack de la trilogía original Que viven canciones como remasterizadas Y le metieron algunas cosas Pero se puede apreciar el tema principal La verdad es que está muy bueno Como dije, si les gusta Star Wars Les va a gustar The Bad Patch Son 17 capítulos Y está muy bueno La verdad, a mí sí, me gustó mucho ¿Cool? Cool, cool, cool Pues no la he visto Es animada igual, me imagino Sí Chido ¿No has visto la nueva igual que es Con animación japonesa? Son cortos Creo que no Es nada más vi un corto Igual es Disney Luego vela porque está muy chingona Bad Patch no la he visto Sí sabía que iba a salir Pero no me dieron muchas ganas de verla Porque justamente sabía que se conectaba Con Clone Wars y Rebels y todas estas series Y no he visto todas O sea, Clone Wars se vi una temporada Creo, o dos Y son cuatro, ¿no? Creo Este... Son un buen No, son un chingo de capítulos Entonces, no, la neta Dije, no, no le voy a entender a Bad Patch Pero se ve buena O sea, se ve bien Y cada vez se están invirtiéndole más A Star Wars A Star Wars Sí Un vistosillo Por ahí ¿Chido? Star Wars ¿Ya empezaste a ver Star Wars? ¿Ondo sea? No, todavía no A mí ni move una Es más, hay que hacer Hay que... Ya tienes Disney, ¿no? En fin Hay que ver Este... Luego Star Wars En vez que se puede Como en... Comunidad ¿Viejitas pero bonitas? No No, es para verlas En comunidad Bueno, viejitas pero bonitas estaría bien Pero... Pues nada más sería de las primeras tres Pues que las otras sillas son del 2020 Sí, nada más sería de las primeras tres Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!